Doman no cree, el jugador del Independiente que se va y está demandando al equipo. Hola Rojos, las noticias no son buenas. Bienvenido al canal de Noticias de Independiente. Ya coloca el dedo en el me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y vamos con las noticias. Aunque Fabián Doman esté tratando de resolver los problemas del Independiente, en las próximas horas agregará uno nuevo y más complejo. El Independiente tiene como objetivo el inicio del torneo profesional, donde visita talleres. Pero las preocupaciones de Fabián Doman también se extienden al problema económico dejado por Hugo Moyano. Además de las restricciones del Club América a los Rojos y de que Doman ya sabe cómo solucionarlo, está esperando ver qué sucederá con un jugador que acaba de llegar y ahora quiere emigrar. Pero esto le daría dolores de cabeza al presidente. Como si no fuera suficiente, Leandro Stigitano no tomó en cuenta a Gabriel Hachen, culpando al Independiente por dos meses de deudas. A pesar de la ausencia de informes de la FIFA y de los jugadores argentinos, las cosas pueden empeorar. Hachen ha pedido libertad de acción sobre las deudas del Independiente y ha avisado a través de sus representantes que si Fabián Doman firma la rescisión del contrato, entraría con una acción legal contra la institución, como sucedió recientemente con Gonzalo Verón. El paso del Independiente por Gabriel Hachen Gabriel Hachen llegó al Independiente en julio de 2022 después de pasar por Defensa y Justicia. El rosarino de 32 años parecía una gran oportunidad para los Avellaneda, pero no ha tenido mucha continuidad. Han solo ha jugado 11 partidos con la camiseta del Independiente, sin marcar ni dar asistencias a sus compañeros. Estas fueron las noticias rojas. Gracias por ver otro video del canal de Noticias de Independiente. No pierdas las últimas noticias sobre el Independiente, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima.